Muy bien, pero tenés que ponerse de frente, de frente para que me puedan... Hola chicos, hoy vamos a mostrar nuestra pasión, es la música, esa es una pasión que tenemos desde jóvenes y se la vamos a enseñar hoy, es la de la música. Hoy tenemos el primer party de 2021, es un cumpleaños para un amigo, y vamos a llevar a algún equipo, él va a querer esta pantalla de video con karaoke. Y vamos a traer un par de cosas que tenemos, y vamos a mostrarles un poco cómo montamos todas las cosas. Ok amigos, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Gómez Family Vlog, por favor, clic de notification bell, para que no se pierdan ningún otro video. Gracias. ¡Gracias! so this is the birthday boy the quinceñero the quinceñero this is my nana mon the birthday boy happy birthday love this is my friend hi everybody the quinceñero the quinceñero ok amigos como están ya estamos aquí en la fiesta we are ready in the party we set up everything all the equipment and I'm gonna show you how this place looks this is the place of the party so this is the place of the party this is the decoration of all the tables it's a small party, not so big it's a small party 90 people, 80 people we have a couple of tables inside and outside mesas adentro and afuera here is the dance floor where the people are going to dance here we have the star subscribe guys here is the photo book where the people are going to take the photos they take their mascaras to take the photos and the part of the key and the side there is the pj there is the pj today we have two basses two mids two mids two mids and the console we are going to show a couple of pictures of the birdie boy here is the set up mas o menos asi va a ser toda la decoracion and here is the bar here is the bar a small reception there is some mesas ok friends all the decoracion is very beautiful because the birthday they have a decoration company they are the ones who go to parties and parties and all those issues so they have a lot of ideas for the decoracion we are going to see how it goes and hopefully people get a good mood to dance ok amigos nos vemos entonces ahora en la fiesta y don't forget suscribirse y apretar la campanita las notificaciones y 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